El Consejo ahora demostrará si habla en serio. A principios de la semana que viene, trabajando con nuestros amigos y aliados, vamos a presentar una resolución del Consejo de Seguridad Adicional que va a presentar en términos claros y sencillos que Irak no está cumpliendo con la Resolución 1441. Y que quede registrado que esta no sería una segunda resolución acerca de los armamentos de destrucción masiva de Irak. Sino que sería simplemente la última en una larga serie de resoluciones que se remontan a los últimos 12 años. España apuesta con toda claridad por la fortaleza del vínculo transatlántico. España está muy claramente en favor de la fuerza del link transatlántico. En estas tres importantes dimensiones, España está comprometida con un papel activo. que contribuye a responder adecuadamente a la amenaza que para la paz y la seguridad internacional representa el régimen de Saddam Hussein. En contribuye a una respuesta a la fuerza del régimen de Saddam Hussein que el régimen de Saddam Hussein entiende para la paz y la seguridad internacional. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias 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 a todos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video